... Estamos en las Ramblas de Mesa y López, el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí es donde se encuentran el mayor número de negocios del barrio de Alcaravaneras. Sentamos a los clientes aquí, le hacemos demostraciones de maquillaje, maquillaje flat de 15 minutos y se van guapas a su casa. Estamos en la zona comercial abierta más importante de Canarias. También tenemos muchas oficinas de profesionales independientes y en concreto hay censadas como unos 600 establecimientos con diversidad de actividades. Por la zona en la que estamos, es una zona de gran afluencia turística, de muchos Erasmus, gente que se viene a vivir una temporada en turismo residencial. Y bueno, los europeos son grandes aficionados a la fruta a pie de calle. Sí, bueno, esta es la parte que hace un poco más, digamos, olor al nombre del apartamento. Feel at home, el siéntete en casa. Y este es el rincón, el que sentirte como en casa. En la playa de Las Alcaravaneras se realizan diferentes deportes. Es sin duda uno de los puntos más emblemáticos del barrio. Hombre, Alcaravanera viene de Alcaraván. Alcaraván era un ave del siglo pasado que se presentó, por decirlo así, aquí en la playa. Y ya quedó eso grabado ya, Alcaraván de Alcaravanera. Hace tres años la Universidad de Las Palmas apostó por formar un aula universitaria de piragüismo. Se ha notado el aumento bastante progresivo exponencial de practicantes de piragüismo en la playa. Visualmente ya el carril bici está pintado de un color y la zona epatonal sigue siendo del color de la acera. El mercado central de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los más amplios de la ciudad. Se encuentra en el barrio de Las Alcaravaneras y hay 76 puestos donde se atiende con muchísima calidad. Tenemos corderitos frescos, pollitos de corrá, costillitas, ternera leiteal, tenemos de todo. Tenemos las merluzas a 10.50, rascasio para hacer un cardito, samita roquera. El mercado estupendo, toda la vida acostumbrada al mercado y siempre hemos venido. Este es el mercado más grande de Canarias, en el ranking nacional está en el número 14. Su gente, su ubicación y su diversidad cultural hacen que Alcaravanera sea un ejemplo de que mi barrio es un mundo. En la playa de Las Alcaravaneras nos espera Tito, una de las personas más queridas y conocidas del barrio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Todo muy bien. Esta playa es donde a mí me crecieron los dientes y se me están cayendo los dientes. Hace 60 años, cosas maravillosas que este barrio tenía, que era toda casa terrera. Y en las casas terreras, pues todos nos conocíamos. Era como una familia. Usted le tocaba a la casa terrera esa, que le ponía un gancho y le decía, maniquita, manolita, me da un poquito de agua, cóngela hoy de la pila, mi niño. A día de hoy es uno de los barrios más céntricos o el más céntrico de la ciudad, ¿no? Pues sí, más céntrico y con una serie de establecimientos, el corte inglés, el mercado central, vamos, un barrio muy comercial y muy bonito para mí, muy bonito. Miren, miren qué playa va a morir, ¿eh? Pero bueno, por eso es nostalgia que yo tengo desde hace 60 años, aunque hace más que yo me bañaba aquí. Y por eso mi playa es mi playa y vamos. Me decía usted antes que cuando habla de la playa se le pone la piel de gallina. Me pone, y además me pongo un poco nervioso porque intento enfocar lo que es mi playa y la vivencia de esta playa que todos nos conocíamos y era algo, fue algo maravilloso. Pues tenemos la suerte que vienen de otros barrios, es decir, la suerte que vienen de otros barrios diciendo que esta es su playa, nosotros les acogemos. No cabe duda que el coche impera y nos gana. Esto era arena, es decir, arena hasta que León y Castillo nada más que tenía dos vías, una para el puerto y una para Las Palmas. Es decir, todo lo que nos han quitado, que yo lo entiendo porque el coche es el que manda. Aquí tengo al presidente de la asociación de vecinos Alcarabán. Hola. Hola, encantado. Tenemos a Pedro Romero. Hola. Yo, Adolfo. Y Adolfo. Hombre, Alcaravanera viene de Alcarabán. Alcarabán era un ave del siglo pasado que se presentó, por decirlo así, aquí en la playa y ya quedó eso grabado ya Alcarabán de Alcaravanera. ¿Se acuerdan ustedes hace por lo menos 50 años que para coger la playa, la primera fila, las casetas, nos poníamos aquí en la avenida? Yo creo que tú te acuerdas, Pedro, nos poníamos en la avenida esperando a las 7 de la mañana que el guardia, el municipal, el guardia, tocara al pito y salíamos todos corriendo. ¿Te acuerdas de eso, Pedro? Sí, sí. Se llenaba ese campo de fútbol y se suspendían los partidos. Sí, sí me acuerdo. Mira, como siempre me da escalofrío hablar de la playa de Alcaravanera. La caseta del trope. La caseta del trope. Cuando venían los japoneses a jugar al peito, los domingos por la mañana, que ese muelle que está ahí, eso no existía, eso era todo playa. Ese muelle del club náutico. El club náutico no existía. Bueno, de otros salían, no. Eso no existía tampoco, entonces se muelle. Eso era todo playa. Lo ha cambiado mucho. Ya llegamos a la parroquia Sagrada Familia y ahora vamos a ver al párroco y se los presento para que hablemos con él. ¿Por qué viene usted a esta iglesia, a este barrio? Ah, pues porque me mandó el obispo. O sea, la cosa de los curas es así. Donde manda patrona, manda marinero. Porque usted estuvo 30 años en Playa del Inglés. En el templo ecuménico de Playa del Inglés, desde el año 85. Yo estuve allí. Que si un día se lo quieren llevar, le diremos al obispo que esté, el que sea, diremos que no, que no nos lo quite. Pero cuando a primera vez vine yo a esta iglesia y vi ese prefiterio con el bronce. O sea, por un lado en el centro tenemos el crucificado con cuatro caballos del Apocalipsis. Luego tenemos la Sagrada Familia en Egipto y el bautismo de Jesús en el Jordán con esas velas latinas, que es una preciosidad. Yo me quedé loco con la iglesia. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Yo creo que tiene como 20 años. Ah, es una iglesia joven. Sí. Claro. Pero como es del barrio, pues la había hace poco. Pedro, ¿y antes había otra parte de esta en el barrio? La iglesia estaba en la calle Blasco Ibáñez, que es donde está el colegio La Salla en Túnez, que ya estaba allí también. Además nos catimaron porque todo este prefiterio de bronce es una maravilla y carísimo. El techo este, lo mismo, es un techo que he puesto la fortuna. ¿Cuántos años llevan juntos? 70. 70. ¿Le puedo preguntar su edad? 99. ¿Vienen mucho a misa? Siempre. ¿Casi todos los días? Todos, casi. Tiene que hacer mucho, mucho frío para que no venga. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué me diría usted del Padre Jesús? Ay, que es muy buena persona. Es muy buena. Mira que es gallega, eh. El gallega miente mucho. Sí, sí. Padre, gracias. Y claro, y que Dios le bendiga a todos. Sí, sí, ya nos vemos. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenas tardes, señora. No se sorprendan, somos de televisión. De mi madre. Bueno, a usted le tocamos en su puerta porque vive en una zona privilegiada. Mesa y López. Es verdad. ¿No deja pasar y conocer su casa? Bueno, si quiere. Tiene su casa muy bonita y muy luminosa. ¿Le gusta? Sí, la verdad que me encanta. Me alegro, me alegro. ¿La reformó hace poco? Ahora un año y medio, una cosa así. ¿Vive usted aquí como una reina? Pues sí. No me cambio este sitio con ninguno. Seguro que tiene unas vistas tremendas. Vamos al balcón a ver qué se ve. ¿Quiere pasar o venga? Padre mía, qué vista, ¿eh? Tiene una vista preciosa. ¿Y cuántos años lleva usted viviendo aquí? Desde que se inauguró el edificio, la edad de mi hijo más chico. Él sabe que las mujeres canarias, decimos siempre las fechas por los hijos, 49 años. Casi 50, viendo cómo ha cambiado toda la calle. No había nada, no había. Estaba el edificio primero de abajo, roca. Y empezando uno por ahí encima. Pero nada, ni corte inglés, ni galería preciada, ni nada. Yo le digo boulevard, boulevard le digo a la parte del centro. Y por ahí, pues, pasa la gente paseando y se hacen muchas cosas. Exposiciones de pintura, exposiciones de cuadros. ¿Diferentes actividades? Sí. Es estupendo. A mí esta calle no la regalo yo. Me quedo con ella. Pachi es el presidente de la zona comercial Mesa y López. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en un lugar muy importante en cuanto a los negocios se refieren, ¿no? Bueno, estamos en la zona comercial abierta más importante de Canarias. En el año 95, por los comerciantes de la zona decidimos asociarnos, ya que no había una voz que defendiera los intereses de los comerciantes. Por cierto, hay censadas como unos 600 establecimientos con diversidad de actividades. ¿Podemos decir que estamos en el corazón de la ciudad de las formas de la Canaria? Bueno, comercialmente así es, y así lo pensamos. Y seguimos luchando por mantenernos siempre en ese estatuto. En estas ramblas donde nos encontramos, ¿se realizan al año múltiples actividades? Por supuesto, este es el eje principal de la zona y es donde realizamos el grueso de nuestras actividades. Ya pasan a ser, digamos, parte de lo que es el calendario de actividades de la ciudad. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué cosas se han llevado acá? Pues mira, la más emblemática que tenemos es el concurso de pintura. Ahora mismo, a nivel nacional, es el segundo concurso de pintura al aire libre más importante en cuanto a participantes y en cuanto a dotación económica. Tenemos el maratón fotográfico, tenemos outlet, tenemos la presentación de las nuevas tendencias, tenemos el concurso de los 6.000 euros en Navidades. Por Mesa y López pasan ya menos coches. Bueno, así es. Uno de nuestros objetivos es el de peatonalizar las ramblas en su totalidad, porque así nos lo indican los estudios que hemos realizado a raíz de la aparición de las grandes superficies, de las nuevas grandes superficies, hace muchísimos años. Pero sí es verdad que la calle ha permitido que estén muchísimo más tranquilas, menos ruido, menos contaminación y, en definitiva, sean más amables a la gente que nos visita. Hola, Idaita. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, aquí estamos. Nosotros vendemos baños, colonias, fragancias del hogar, fragancias de mujer, maquillaje y todo lo que es relacionado con líneas corporales. Tenemos muchos turistas, ya que la empresa es inglesa, pues ellos vienen a tiro de hecho porque conocen bastante bien la tienda y los productos. ¿Cuál es el producto estrella? La manteca de Carité, por ejemplo. A ver. Tiene propiedades bastante hidratantes. Es lo que hablábamos antes, Pachi, de la diversidad de comercios, negocios que encontramos en esta zona. Y el perfil de los clientes que es muy variado también, ¿no? Nosotras maquillamos también a la gente. Sentamos a los clientes aquí, le hacemos demostraciones de maquillaje, maquillaje flat de 15 minutos y se van guapas a su casa. Le subimos el autoestima. Ahora nos encontramos en Rutealda y este es un ejemplo claro de lo que se puede hacer por una calle que hace prácticamente seis meses era una calle comercialmente muerta. Solicitamos en su momento al ayuntamiento la posibilidad de patronizar la calle y de esta forma dinamizarla y dotar a la zona de Messi López de una calle donde la gente pueda venir no solo a hacer sus compras, sino también a tomar algo, a comer. Y ahora mismo es una de las calles de moda de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a restauración. Hola, Mari. Hola, ¿qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Hola, Mari. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, nos han dicho que eres la joyera más simpática que hay en la isla. Simpática soy, la más no lo sé, pero simpática soy. La más no lo sé. Bueno, ¿y qué secretos tienes para vender? ¿Secretos? Sí. Ninguno, mi niña. Trabajar y que te guste lo que estás haciendo. No hay un secreto ninguno que te guste. Todos estos son joyas, frutos son brillantes, son anillos, son todos pendientes, son... Trabajo mucho con temas de diseño, los diseños tienen que ser muy diferentes, por eso tienes éxito, porque te mueves a nivel feria, vas, vienes y inviertes. ¿Qué cambios has visto desde que llegaste hasta ahora? Que la gente a lo mejor es más exquisita a la hora de comprar un producto. El que haya locales como estos en la zona de Mesa y López le da también un cierto prestigio, ¿no? Pues como Malá abrieran tiendas maravillosas. Es lo que yo demando, Dios mío. Que el empresario que quiera empezar a hacer una cosa... Que se olvide de la crisis. Sí. No, 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 tú no te vas, ¿no? No, 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 tú te quedas aquí que tengo que engañarte con una piecita, mi niño. Bueno, Pachi, ya te cogió, ¿no? Ya cayó, ya cayó, ya. Bueno, pues hasta la próxima, gracias. Hasta luego, chao, chao, hasta luego. En Mesa y López encontramos un puesto ambulante de zumos muy original. Buenos días, Ciro. Buenos días. Único puesto que existe en la isla de estas características. Sí, realmente es un proyecto innovador de tener toda la variedad de fruta que podemos ofrecer de temporada y mezclarla con diferentes bases y que, digamos, el cliente pueda disfrutar de esos sabores en variedad, ¿no? Ahora que me acaban de pedir un zumo tropical, entonces vamos a ponerle un toque de exotismo aparte del tropicalismo. Vamos a ponerle guayaba. La guayaba que es una fruta que tiene una semilla que es muy depurativa en el intestino y, a su vez, tiene ciertos efectos afrodisíacos. Le vamos a poner un poquito de piña, que la tenemos por aquí. También le vamos a poner algo de kaki, que está de temporada. Todo es fruta fresca. ¿La traes de algún sitio en concreto? La fruta la tenemos un proveedor que viene todos los días de unas fincas que tienen en ingenio y en vecindario. Le vamos a poner un poquito de plátano, que no puede faltar en un batido tropical en esta tierra, ¿no? El plátano realmente es la variedad Cavendish que viene de Vietnam, que necesita 20 litros de agua al día. Y le vamos a hacer una base de naranja, para que quede cítrico y sabroso. Por aquí tienes el zumito. Además hay que tomar la fruta donde te comen. Este sitio es maravilloso. No eres alérgica a nada, ¿no? De todo eso. Me encanta la fruta, lo mejor que hay. ¿Tú sueles venir aquí a tomar los zumos? Bueno, cuando paso por aquí, sí, me gusta tomarme el zumito aquí porque está muy bueno. ¿Cuál es el que más te gusta? Ay, a mí me gusta que me sorprenda. ¿Como hoy? Como hoy. Que me ponga lo que quiera. Voy a probarlo. Venga. Mmm, qué rico. Voy media comida para casa ya. ¿Ya con eso come? Con esto como yo. Porque eso tiene una cantidad de vitaminas y de alimentos. Maravilloso, maravilloso. Aquí estamos preparando un batidito que lleva pepino, plátano, jengibre y kaki. Y un poquito de kiwi. Que es para este grupo de chicos extranjeros, que vienen bastante a menudo por la zona en la que estamos. Es una zona de gran afluencia turística, de muchos Erasmus. Gente que se viene a vivir una temporada en plan turismo residencial. Y bueno, los europeos son grandes aficionados a la fruta a pie de calle. Incluso a temperaturas bajo cero sucede todo el año durante el invierno. Y es algo que nosotros notamos, ¿no? Y eso nos lleva también a servir mucho en inglés, en francés. Y go. Enjoy. ¡Hasta luego! Entramos en el apartamento, uno de los locales de hostelería más modernos de la zona. Hola, Siro. Hola, ¿qué tal, chico? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos ahora mismo un año y dos meses que abrimos. Y en un año y dos meses habéis conseguido una clientela fija, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tenemos bastante clientela. Tanto de la zona que vienen aquí habitualmente, ya sea a desayunar o a merendar o a comer cualquiera de las franjas del día. Como gente de la ciudad que, bueno, pues se desplaza hasta aquí porque le gusta. La idea surge un poco de todos esos locales que cuando uno viaja, si viajas y te gusta ver lo que hay por el mundo, sitios súper acogedores. Un poquito mezclado también con la idea romántica de la película de Bill Wilder del apartamento, de ese sitio en el que casi entra cualquiera. Trabajamos para el tema sobre todo de merienda, bastante tema de repostería. Sobre todo tenemos las últimas que están funcionando muchísimo. Algunos que es que es todos completamente ecológicos, por ejemplo este que es a base de naranja con chocolate. Aparte trabajamos un eslogan nuestro que es sabores que viajan. Cada semana trabajamos con un país diferente. Esta semana toca Venezuela, semana pasada Alemania, Japón. Hemos recorrido pues casi un poquito de Asia, un poquito Europa, un poquito de América. ¿Me gusta? Sí. Pásame por favor la cachapa. Y es una torta que se hace a base de millo y después se rellena al gusto. Ellos la hacen con queso, queso llanero. Tú eres el especialista en hacer todo tipo de cócteas, ¿no? Creo que incluso se han inventado uno hace poco. Hemos inventado uno, sí. ¿Cómo se llama? Filatojón. Le ponemos una porción de pomelo. Le da sabor, le da color también, le da un poquito de fantasía. Fundamentalmente piensa en sabores. Sabores y si quieres darle un poco de color, pues mezclar frutas que queden bien visualmente. Tenemos con un poquito de refresco de jengibre. Y aquí tiene su Filat Home. Listo para probarlo. Listo para probarlo. Esta es la parte que hace un poco más, digamos, honor al nombre del apartamento. Filat Home, el siéntete en casa. Y este es el rincón en el que sentirte como en casa. Al final cada uno ha encontrado su lugar en el apartamento. Así que bueno, esperemos que ustedes encuentren el suyo. Aquí me quedo yo y aquí tienen su casa cuando quieran. Entramos en el mercado central, el más grande de toda Canarias. ¿Y estos amarillos tiene? Sí, señora. ¿Me pone todo, por favor? Perfecto. Ha remodelado hace poco la frutería y se ve que cada vez tiene más atractivo, ¿no? Pues sí, parece que no, pero la gente se para un poquillo más aquí, ¿eh? ¿Qué otra cosita, señora? Las naranjas son de la higuera canaria, ¿verdad? De la higuera canaria, de Telde. No sabía de Telde, ¿dónde soy yo? ¿Y cómo lo descubrió? Si no tiene ninguna pegatina. Porque se conocen, se conocen. Ya la gente sabe lo que yo. La gente, la naranja de la higuera canaria. Están laminando los champiñones. Sí, señor. Eso también podría traerse de fuera, ¿no? En bandejas ya he pedido. Bueno, de hecho vienen también de fuera, pero sale más económico que lo hagamos nosotros y más fresco. Diego, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con el puesto? Primero estuvieron aquí mis padres. Yo he estado desde pequeñito, pues, siempre vinculado al puesto. Y bueno, llegó el momento de que mis padres se jubilaron y decidimos, pues, seguir nosotros con él. Son más de 50 años aquí. Bueno, no son los que tengo yo, pero bueno, casi. Sí, hemos querido avanzar un poquito más en los tiempos que estamos. Y nada, nos hemos metido en cosas de redes sociales, ofrecer otro tipo de servicio al cliente. Por ejemplo, servicio a domicilio, no solo por la mañana, sino también por la tarde y fuera de la ciudad. A ver, Carmen, hoy tenemos corderitos frescos, pollitos de corral, costillitas, terneras, lechial, tenemos de todo. ¿Qué va a preparar hoy? 2,5 kilos, de paletilla. Tela de hueso, ¿verdad, Carmen? Sí. Doña Carmen, ¿viene usted mucho aquí a comprar? Muy a menudo, toda la carne la compro aquí. Es que tienen de todo, ¿no? Sí, y además muy bueno y atienden muy bien. Carmen lleva con nosotros toda la vida. Y ahí vemos la simpatía de José, bueno, de José y de todos. De todos, de José y de Fran, aquí siempre somos los mismos. Aquí llevamos juntos años. Aquí las ofertas nuestras siempre son 3 gallinas, 5 euros. 3 gallinas, 5 euros. Después vendemos lo que es todo fresco, nada más que productos frescos. Conejitos fresquitos, lo que son pollos de corral, ternerita a lechial. Tenemos lo que es el novillo, novillo fresquito. Y aquí, pues, lo que tú ves, nos reímos, intentamos que los clientes estén a gusto. Tenemos una fidelidad ya hecha con ellos. Ni siquiera a veces se paran, sino, mira, prepáramo esto que ahora vengo porque ya conocemos sus gustos. Y eso es base de un buen trabajo, ¿sabes? De muchos años, clientela fija. Buenos días. Buenos días. ¿De compras por el mercado? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta de este lugar? El mercado estupendo. Toda la vida acostumbrada al mercado. Siempre hemos venido aquí. Tenemos la merluza a 10.50, rascasio para hacer un cardito, samita roquera. 12.90, la merlucita gallega. Esta está durita, maestro. Esto le sale más tierno, es un viaje novio. Hay un pescado que es este, es el burro, que es un pescado riquísimo. Luego tenemos los abades, tenemos la zama dorada, que es muy rica para hacer caldo, para freír, para el horno. Y luego está el jurel, que es nuestro también. Porque me gusta comer nada más el pescado. Las carnes no las quiero. Cuando queréis venir, aquí les esperamos. Saludos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué pinta tienen estos quesos, no? Buenísimo, los quesos de las islas. Y luego intentamos traer, pues, aceite, traemos almogrote de la gomera, traemos mojo. Pero todos productos canarios. Intentamos que la mayoría, claro, sean productos canarios. Por eso se llaman ustedes artesanos canarios. Claro. Hola, Raquel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Dejo el queso que siempre llevo. Vale. Bueno, usted es una clienta fija, ¿no, señora? Sí, sí. ¿Por qué le ha dicho el queso que siempre llevo? Porque yo aquí siempre le compro el queso de guía, que me encanta. Sabes, que abarca un poco todos los productos. Y nosotros lo que queremos es acercar a la gente los productos de aquí. Intentamos buscar empresas pequeñas, familiares, que hacen cositas artesanas. Don Fernando es el gerente del mercado. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, sin duda estamos en el mercado más amplio de Canarias, ¿no? Sí, sin duda. Este es el mercado más grande de Canarias. En el ranking nacional está en el número 14, con un número importante de tiendas especializadas en alimentación, como 30 fruterías, 10 carnicerías, 7 pescaderías. Se construyó en 1957, cuando en el barrio prácticamente había pocas construcciones, y se creó como mercado central para dar cobertura a todos los mercados y a todos los establecimientos de alimentación de la isla. Calidad y buen precio son las palabras que mejor definen al restaurante Samoa. Carmenza, ¿está usted en el negocio familiar desde que era una niña? Siempre, toda la vida, porque nosotros vivíamos justo encima, donde está ahora el comedor. Al principio empezó mi padre con una tienda, y luego en un lateral estaba el varito pequeñito. Y luego ya con el tiempo lo quitó, quitó la tienda y lo convirtió todo en barrio. Este es Ale. Hola Ale. Hola, buenas. Ale, el que se encarga puede hacer los platos principales, como pueden ser los toyos, que los hacemos los viernes. ¿Típico canario? Típico. Toyos, encebollados, estas son cocinando huevas, la hueva de bacalao, zorrijas. Están calientes todavía, ¿eh? Todavía están calentitas. Oye, tenéis tantos clientes fijos que incluso cocináis para ellos. Gente que no pueden tomar ajo, entonces se hace, si hacemos, por ejemplo, los calamares rellenos, pues entonces este, pues apartamos un poquito, y a la salsa no se le pone al refrito ajo, porque ese señor no puede, porque viene todos los días. Esto es un salteado para hacer unas setas que tenemos hoy en el menú. Estos son unos chipirones rellenos en su tinta, y les quitamos el palillo, porque cuando se rellena hay que ponerle el palillo para que no se abre y se salga el relleno. Entonces ahora se les trae el palillo y ya se ponen con la salsa y se le dan otro hervor con su sarsita. Yo pienso que el secreto es la cocina casera normal, sin muchas pretensiones, y la calidad. Salgo de la cocina y mira cómo está la barra. Bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas tardes, señores. ¿Usted es un cliente fijo? Sí, señor. Ya van por el café, ¿no? Vamos por el café, sí. Y aquí, ¿qué es la comida que más les gusta? ¿Cuál es? Pues me parece que casi todas. Todas, todas. Todo está muy rico. Todo muy bueno, por eso venimos, si no, no, esa es la razón. Somos clientes desde que el padre tenía restaurantes, desde que era un bar pequeñito. ¿Y cómo era en esa época? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, muy confortable. Muy bueno, muy bueno, de verdad. Bueno, aquí tenemos uno de los clientes más antiguos, ¿no? Muy antiguos del restaurante. ¿Antiguos porque es mayor o porque lleva mucho tiempo viniendo? No, porque llevan mucho tiempo viniendo, no porque son mayores. Desde que éramos chiquititos. Desde que eran solteros con las novias. Ay, ya no me acuerdo yo. Son muchos remontazos. Caballero, buenas tardes. Aparte de lo bien que se come, el Samoa tiene que tener algo para traer a tanta gente. Sí, el ambiente es muy agradable. Le atienden a uno muy bien. Se siente uno como en su casa. Y además siempre tienen atenciones con el pueblo. ¿Y de dónde viene el nombre de Samoa? Porque me suena como a japonés, ¿no? Bueno, son unas islas del Pacífico. Y viene porque un hermano mío, estudiante, joven, mi padre no sabía qué nombre poner y entonces le puso Samoa. Continuamos nuestro paseo por el barrio. Hemos conocido un poquito más esta zona de la capital Gran Canaria. Pero todavía nos queda mucho por ver. Lo que hace falta para salir al agua es una pala, también un chaleco y una piragua. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí, donde un paseo. Él es Paco, también miembro del colectivo de Las Palmas en Bici. La bici, lógicamente, es un medio de transporte más. Y aparte de para hacer deporte, que también, pues, para moverse por la ciudad, para circular por la ciudad. Aquí es cuando yo fiché en el Madrid. Y esta es la Copa de Europa en el año 64. Aquí fuimos sus campeones de Europa. Y aquí está nuestro querido Alfredo Díaz Téfano. Entramos en el estudio del conocido fotógrafo Pepe Páez. Lo que yo te digo es que en este edificio, cuando mi padre lo compró, vivían unos señores en la planta alta, que él era telegrafista. Y su afición era la fotografía y tenía su laboratorio con su ampliadora y todo esto. Y yo, pues, lo veía como trabajaba y me encantaba todo. Y entonces empecé yo a practicarlo. O sea, que desde niño lo tenías como un hobby, pero no imaginaste que fuese un trabajo profesional. Pero, no lo imaginé. Tenemos cámaras de principios del siglo XX. Aquí hay una auténtica colección de cámaras fotográficas. De hecho, hasta los flashes antiguos de los de... ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año puede ser eso? Bueno, esto es de principios del siglo XX. Bueno, aquí está la Vitori DR, la Weillander, la Vitori DR. Esta fue mi primera cámara. Finales del siglo XIX. ¿Eso es de madera? Eso es madera, sí. Luego esto ya es mi colección personal. ¿Vale? Desde... Todas estas... ¿Todas estas sí las has usado tú? Todas estas han pasado por mis manos. Toda esta colección. Yo disfruto con todo tipo de fotografía. Lo que sí, o sea, lo que a mí sí me gusta mucho es toda la historia del retrato. La fotografía de naturaleza viva. Lo importante es saber escribir con luz. Que es lo que se llama fotografía, que es escribir con luz. Encuadrando la fotografía para el marco que voy a hacerle la fotografía a la moto. Que es para un catálogo de ondas. ¡Uy, qué bonita! Y aquí tenemos... Una maravillosa fotografía de la moto. Yo nací en Santa Cruz de la Palma. Mis padres, mi padre que era delineante de obras públicas, tenían aquí su plaza de funcionarios. Y empezaron a realizar su vida aquí. Y entonces yo tuve la suerte, la gran suerte, de entrar en el barrio de las Alcaravaneras, donde he desarrollado absolutamente toda, toda, toda mi vida. Aquí conservo una cámara de placa. De formato 20-25, ¿vale? Y así eran los negativos, los negativos que se usaban antes, pues para llegar a una calidad de vallas publicitarias, etcétera, etcétera. Don Rafael Batista, conocido como Felo, ha sido uno de los jugadores más valorados de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora mira con nostalgia lo que queda del Estadio Insular. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Debuté aquí como jugador de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas, jugué en Los Juveniles, jugué en el regional de la Unión Deportiva Las Palmas, y al final debuté, creo que en el año 56-57, debuté en la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, me da pena, porque realmente era un estadio muy acogedor, muy familiar, muy cerca de todos nosotros, y esto va a ser un centro muy interesante con respecto a un parque, porque así desahoga un poco el barrio. ¿Usted es nacido y criado aquí en el barrio? Yo nací en la Arcarabanera en el año 1936. Siempre he vivido, he conocido el barrio. Todo esto, estas casas grandes que tú ves ahí, eso no existía, eran todos arenales hasta arriba la loma, donde tú ves, arriba es donde la gente se metía a ver los partidos de fútbol. Toda mi vida me he sentido orgulloso de haber jugado en la Unión Deportiva Las Palmas, porque gracias a ello me traspasaron al Madrid, donde estuve cerca de seis temporadas, y después jugué en el Sevilla, pero el trampolín lo tuve en la Unión Deportiva Las Palmas, que es la realidad. Bueno, mi afición nace desde muy jovencillo, que empecé a jugar en el colegio de Las Alli, y al final pues era muy playero, en la playa se hacía mucho, en la playa de las Arcarabaneras, se hacían campeonatos playeros, de ahí salieron muchos jugadores. Este es el equipo que yo casi debuté en la Unión Deportiva Las Palmas. No, aquí no debuté, aquí está Luis Moloni, está Macario, ¿Usted cuál es? Aquí soy Felo, está Ulacia, Torre, Naranjo, Beneito, Beltrán, Pantaleón, Pepín el Portero, Juan Gil. Aquí es cuando yo fiché en el Madrid, exactamente. ¿En esa época ese es el vestuario? ¿No llevaban publicidad ni nada? Nada, aquí no se llevaba nada, aquí era, todo era base de poner dinero en los directivos. Y esta es la Copa de Europa, en el año 64, aquí fuimos subcampeones de Europa, este sí yo metiendo un gol de tijereta, el 2-1, aquí está Suárez, el famoso Suárez, está Facchetti, está Corse, y aquí está nuestro querido Alfredo Di Stéfano. Supongo que tuvo vivencias con él y muchos recuerdos. Mucho, mucho. Aparte de compañeros, ¿fueron amigos? Sí, exactamente. Nos llamábamos. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Hombre, son las épocas más grandes de mi vida, pero realmente Alfredo Di Stéfano fue además un caballero del fútbol, uno de los mejores que ha dado la historia del fútbol. Esta zona de aquí, de donde vamos por la calle principal, antes de hacer el estadio, esto era de canto, y esta seguramente es la fachada que se va a quedar, y estas serán las puertas principales para que la gente entre al parque. Nací en este barrio, seguiré siendo de este barrio y ahora me voy a mi casa, donde siempre he vivido. ¿En este barrio? En este barrio. Pues muchas gracias. Exactamente, gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Armando pertenece al colectivo Las Palmas en Bici y es uno de los usuarios de los carriles para bicicletas. Buenos días, Armando. Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre al pie del cañón con la bicicleta, ¿no? Sí, 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 mientras se pueda, sí. ¿Tú eres de esas personas que animas a potenciar el uso de este vehículo? Totalmente, y más en esta ciudad. La bicicleta es sana y es buena, es económica, es baratita, y en esta ciudad podemos circular bastante en bicicleta. ¿Qué ventajas tiene el circular en bicicleta? Al haber menos coches y más bicicleta, hacemos una ciudad más amigable. Las Palmas de Gran Canaria ha crecido en cuanto a ciudad con carriles bici, ¿no? Carriles bici y sobre todo gente montando en bicicleta. Efectivamente, ha sido una necesidad que tenía la ciudad y el ayuntamiento ha sabido resolver. Era uno de los puntos negros que tenía el tránsito rodado en bicicleta en esta ciudad. Desde que nos montamos sobre la bicicleta rige sobre nosotros el código de circulación, igual que si fuéramos cualquier vehículo, desde una moto o un coche. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí, donde un paseo. Él es Paco, también miembro del colectivo de Las Palmas en Bici. La bici, lógicamente, es un medio de transporte más, y aparte de para hacer deporte, que también, pues, para moverse por la ciudad, para circular por la ciudad. Visualmente ya el carril bici está pintado de un color y la zona peatonal, pues, sigue siendo del color de la acera. Por arriba las bicicletas, por abajo los peatones. Efectivamente. Antes eran, iban ambos, tanto bicicletas como peatones, iban por la zona de abajo y se generaban conflictos, porque esta es una zona muy transitada. Aquí llegamos a un punto que también ha sido una mejora, ¿no? Sí, sí, claro. En el tráfico rodado, lo que se llama o se puede llamar la doble línea de tensión es para facilitar el tráfico, que es para que los vehículos tengan su línea de tensión y lo que sean motos y bicicletas, nos paremos en el frente. Aquí comprobamos que se han delimitado otros carriles en lo que era ya una rambla que existía. Hay zonas por las que la reciclista circula por zonas peatonales, como es la rambla de Mesa y López. Entonces, este carril convive en bicicletas y peatones de una manera lo más amigable posible. Mira, y aquí llegamos a lo que se conoce como zona 30. La zona 30 son zonas acotadas dentro de la ciudad, donde todos los vehículos tienen que adaptar su velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora. Este tipo de zona está destinada sobre todo para los peatones. La prioridad en la ciudad, en esta zona, es para los peatones. Luego vamos la bicicleta y luego vamos los coches. Bueno, yo me tengo que ir, que tengo que seguir haciendo cosas. Voy a seguir circulando por la ciudad y esperemos que seamos más. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Acompañamos a Javier en su diaria. Tiene una discapacidad física y sabe muy bien lo que es moverse en sillas de ruedas por la ciudad. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, llevas 10 años en sillas de ruedas y sabes lo que es que haya zonas como esta rampa, ¿verdad? Sí. Accesible. La verdad que es una ventaja encontrarte zonas así, porque cuando te encuentras estas cosas, dice, va muy bien la ciudad, porque la verdad es que es cierto que vas viendo mejoras. Tú sufriste un accidente hace como 10 años. 10 años. ¿Qué te pasó? Me quedé de una azotea de dos plantas. ¿Estabas trabajando? Sí, señor. Llegamos a un paso de peatones, pero aquí vemos que está justo arriba del suelo, ¿no? Exactamente. Aquí no vamos a tener ningún problema. En este paso de peatones no hay ningún problema. Y además está elevado. Está elevado. Esto también ayuda a que el conductor de un vehículo baje a velocidad, sobre todo en los que no están controlados por semáforos. Hemos quedado con Gloria, que nos está esperando. Gracias a ella la ciudad ha mejorado mucho, mucho en el tema de la accesibilidad. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal? Como concejala, haces mucho porque todo se mejore, ¿no? Hombre, porque lo he vivido. Y entonces cuando ya conoces las cosas desde aquí, es cuando aprecias lo que significa un simple escalón. Estamos hablando de personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, pero estamos hablando de muchas personas mayores, de padres con carritos de bebé. Gloria, llegamos a otro punto donde nos damos cuenta de las mejoras, pero también tenéis un apartado donde atendéis personalmente al ciudadano. Sí, es que las personas nos llaman o escriben, registran en el ayuntamiento solicitudes, nos llaman mucho por teléfono, después de que saben por la prensa o por televisión que existe una concejalía de accesibilidad. Y entonces nos hacen llegar el problema que tienen alrededor de su casa, o para ir al centro de salud, o para ir al colegio a sus hijos. Y nosotros nos encargamos de hacer esas peticiones que son individuales, de personas, y solucionar el problema que tienen puntual. Lo notas eso en el día a día, cuando vas caminando y dices, bueno, ya puedo ir por aquí, que antes hace dos meses ya no podía ir, y gracias a ella y a su concejalía, se ha visto que se ha mejorado por un montón, un montón. Pues bueno, me voy. Bueno, me alegro de verte. Venga, mi hija. Gracias por atendernos, Gloria. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Llegamos a donde tienes aparcado el coche. Como ven, está en una base reservada para discapacitados. Y ahora le voy a enseñar el por qué son tan necesarias estas plazas. Yo necesito abrir la puerta del coche entera. ¿Para poder subir? Para poderme subir. Tengo que pasarme ahora de la silla al asiento del vehículo. Entonces una plaza para minusvalidos nunca podría estar con una acera levantada. No, porque ya te cambia la altura, me paso el coche. Como ven, está adaptado, acelerador y freno. Ahora, como viajo solo, tengo que desmontar la silla y pasarla al lado del copiloto. ¿Vale? Como han visto, lo necesario que es el aparcamiento para discapacitados. ¿Por qué? Porque necesitamos hueco, espacio para poder montar y desmontar la silla. ¿Vale? Venga, hasta luego. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Bueno, tú tienes una discapacidad visual desde que eras una niña, ¿no? Sí, de nacimiento. ¿Desde que naciste? Sí, siempre voy acompañada de mi bastón. Estoy muy contenta de que la ciudad tenga pues accesos accesibles para personas con discapacidad. Estos son unas baldosas en línea. Sí. ¿Y qué es lo que te avisan? ¿Que llega el paso de peatón? Sí, me voy guiando por las líneas y al llegar a unos puntitos pues ya con usted voy a llegar a un escalón y seguidamente pues está el paso de peatón. Por ejemplo, el pastón es muy necesario pues por ejemplo para encontrarte con obstáculos aquí que yo creo que es una señal, pues se la pasamos. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta cuando sales a la calle? Pues por ejemplo, problemas por ver si he estado oscuro o no en el día, por ejemplo, eso me afecta bastante. El saber por dónde voy para saber luego, memorizar por dónde voy, para saber luego por dónde tengo que volver. Hay muchos caminos que te los conoces de memoria. Los caminos, por ejemplo, a llegar a casa, los escalones que tengo que contar para saber si he llegado arriba o no a la puerta de casa. Las rampas, las rampas, los carajes, también las tengo que tener muy en cuenta. ¿Cómo crees que se encuentre la ciudad a día de hoy? ¿Cómo está adaptada? Muy bien, muy bien, está perfectamente. Me voy, voy a seguir mi camino y ya nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Bueno. El Parque Romano es uno de los lugares al aire libre donde más deporte se practica. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, vemos que esto tiene su riesgo y no es una cosa como ir en bicicleta, ¿no? Vamos, hasta altura del suelo mucho riesgo uno tampoco tiene. ¿Qué diferencia tiene esto con ir a un gimnasio a fortalecer los músculos? Los ejercicios siempre al aire libre, por lo general, suelen ser más sanos, estás con la naturaleza. Vienes solo aquí a este recódromo, se evoca muchos más, ¿no? Hay varios en la ciudad, hay varios y este por cercanía, vengo a este. ¿Se necesita algún requisito especial para practicar este deporte? Yo creo que como casi todos, tener ganas. Y gente con la que venir, que te anime, como todos los deportes. ¿Vemos que llevas detrás como polvos talco o son? No, el magnesio, básicamente para secarte las manos, el sudor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, veo que estás estirando en estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y suele venir a correr por aquí también? Prácticamente a diario. ¿A diario? Sí. ¿Pero porque te preparas para alguna carrera, porque te gusta? Sí, 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 exactamente. ¿Te preparas? Maratones de aquí, medio, maratones y bien. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has corrido? 21 kilómetros. ¿21 kilómetros? Sí. ¿En cuánto tiempo? En unos 23. Motiva más el hacerlo aquí, ¿no? Que en un sitio cerrado. Exactamente. ¡Venga, maquina! ¡Vamos, maquina! Hola. Hola, ¿qué tal? Le voy a parar. Me han dicho que eres una institución aquí en el Parque Romano. No será para tanto tampoco. ¿Vienes? Todos los días vengo. Excepto los sábados que descanso, todos los días vengo a correr aquí. ¿Por qué motivo lo haces? ¿Por salud? Por salud, por todo. Porque el deporte es una cosa que te ayuda para todo y también es una cosa buena. Oye, y aquí al igual que cuando la gente saca a los perros a pasear y conoce a otras personas, aquí conocen mucha gente. Muy bien, la gente los conocemos aquí, sí, en el parque, sí. Yo yo mismo, a los compañeros que están ahí, no los conocía y los conocían aquí en el parque también. Y así mucha gente también, muchos compañeros que tenemos aquí dentro. ¿De siempre te ha gustado el deporte? No, sobre los 30 y pico años llevo... Es cuando te aficionaste. Sí, sí, sí. ¿Qué le dices a toda esa juventud sedentaria que ahora mismo no está haciendo nada y no está bien? Pues que se dedica al deporte, que es una cosa muy bonita y sobre todo a los que les gusta el atletismo más todavía, que es una cosa muy buena, sí. Y saludable. Manolo, pues te dejamos que sigas corriendo. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Cada vez son más los niños que se aficionan a este deporte. Vamos a conocer a los del club Amigos del Piraguismo. La primera tarea antes de comenzar a entrenar es que cada niño saque la piragua que tiene asignada para después a posteriori ya comenzar el calentamiento. Trabajamos un poquito lo que es la cooperación entre ellos, que se ayuden unos a otros, trabajo en grupos. O sea, que aquí se potencia todo, un poco la unión, ¿no? Exactamente. Es lo más importante, porque además estamos en un medio que no es el nuestro, que es el MAP. Es importante que ellos desde pequeñitos aprendan a ayudarse cuando uno lo necesita. A medida que van creciendo se les va enseñando, como ves a estos chicos que ya llevan un par de años. Bueno, vamos a comenzar a entrenar ya. Los pequeños vamos a montarles un brilé para que calienten un poco jugando. Y a los medianos y a los más grandes una carrera continua hasta el fondo de la playa y vuelta. Llevamos ya casi cerca de 30 años, lo que es el club, y practicando el piragüismo en las alcarabaneras. Yo escucho hace 40, 50 años, el club náutico tuvo en su época un olímpico en piragüismo. Y siempre ha estado el piragüismo, puesto que estamos al lado del mar y tenemos una bahía perfecta para practicar antiguamente un poco lo que era el flat water, el agua tranquila. Y ahora ya nos estamos introduciendo en el kayak de mar, el surf de esquí, saliendo de aquí y llegando a lo mejor a Jotegarsa. Ahora mismo parte del equipo está en Jotegarsa, yendo hacia Jotegarsa en un 2-1. Él es Jorge Vila, Javier Martín, Mario Herrero, Álvaro Navarro y Juan Sanmérez. Todos ellos fueron el año pasado al campeonato de España, consiguiendo medallas, aunque creo que es mejor que te lo cuenten ellos un poquito. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo es esa experiencia de conseguir medallas y de ver que todo tiene su recompensa? Muy bien, muy satisfactoria, sobre todo por la compañía de nuestros compañeros y tal, y ir en club, que eso siempre es una experiencia enriquecedora. Bueno, Lucas, me han dicho que eres uno de los favoritos aquí. Sí. ¿Tu padre practica también piragüismo? Sí. A ver, ¿qué es lo que más te gusta del practicarlo? ¿El piragüismo? Lo que más me gusta es estar con mis compañeros. También lo que más me gusta es la Copa U, que hacemos unas regatas algunas veces. Lo que hace falta para salir al agua es una pala, también un chaleco. ¿Salvavidas? Salvavidas. Y una piragua. Eso es fundamental. Sí. Bueno chicos, ¿han entendido el entrenamiento? Sí. Pues venga, cogemos palas, chalecos y al agua. ¡Vamos! Hace tres años la Universidad de Las Palmas apostó por formar una ola universitaria de piragüismo. Se ha notado el aumento bastante progresivo exponencial de practicantes de piragüismo en la playa. Y este último año ha nacido un tercer núcleo en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Y con un equipo de surf y esquí han decidido apostar también por este deporte. Así que ahora mismo lo que es en el barrio podemos ver tres núcleos que entrenan semanalmente en la playa, en las aguas de las alcarabaneras. Vemos llegar ahora a un grupo de veteranos que vienen de entrenar. A pesar de la lluvia y de todo, entrenan todos los días del año para conseguir sus resultados. Los dos de la derecha, Juan y Luis, son campeones de España, veteranos en K2. Y llevan desde jovencitos en esta playa practicando piragüismo. Luis, ¿desde cuándo llevas practicando...? Lo practiqué cuando... en mi época de cadete juvenil. Y después ahora lo he retomado en la época de veteranos. Llevo 10 años ya. ¿Ha ganado campeonato? Sí, hemos ganado con el compañero dos campeonatos de España, los dos últimos de veterano. Y bueno, estamos aquí con la ilusión de todos los días de entrenar un poquito, de estar en forma.